Petro respondió a Enrique Vargas Lleras por solicitud al Consejo de Estado. Me quieren ver preso. El jefe de Estado aseguró que solo denunció la pérdida e importante suma de dinero en la nueva EPS. El 17 de septiembre de 2024, Enrique Vargas Lleras solicitó al Consejo de Estado abrir un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que no cumplió con la orden del acto tribunal de retractarse y ofrecer excusas públicas por vincularlo a irregularidades financieras en la nueva EPS. Teniendo en cuenta que el presidente de la República no cumplió con las órdenes impartidas por parte del Consejo de Estado mediante sentencia con fecha 27 de agosto de 2024, es claro que resulta procedente la iniciación del incidente de desacato. Se puede leer en el documento remitido al alto tribunal. A la par exigió medidas de arresto y multa en contra del gobernante de los colombianos, alegando que esas son las sanciones que se determinan en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, al no cumplir con la decisión del fallo de tutela en mención. En respuesta a la petición del ex miembro de la junta directiva de Nueva EPS, el jefe de Estado señaló en su cuenta de equis, Enrique Vargas me quiere preso. Yo solo he dicho que hay una denuncia en la justicia contra él. El gobernante de los colombianos insistió que Vargas Lleras estuvo implicado en la desaparición de millonarias sumas en la actividad promotora de salud. Era miembro en la junta directiva, mientras la administración de la nueva EPS escondió casi 6 billones de pesos en facturas que no registró en su contabilidad. En ese sentido, solicitó a las autoridades encargadas investigar la participación de Enrique Vargas Lleras en las irregularidades fiscales de la nueva EPS. Que la justicia investigue. Se lee en la publicación.